Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a pasar a jugar una partidita y vamos a ver si somos capaces de hacer una buena partida con el Mercaderi con Pam. Vamos a intentar hacer la combinación del Mercaderi con Pam. Vamos a empezar con el Primo, ¿vale? Sé que no es muy allá, pero es buen tanque, que es lo que necesitamos ahora mismo para proteger tanto a Pam como al Mercaderi, que atacan... Mira, aquí tenemos el Mercaderi. El Mercaderi ataca a Meleei, ¿vale? Pero necesitamos protegerle para que nos vaya dando la gemita cada 15 monedas. Vamos a fusionar aquí al Mercaderi, vamos a coger estas moneditas de aquí, rompemos cajita azul, esqueletillo, y a ver, a ver si conseguimos también a Pam. Que al final también, cuando... Mira, el Mercaderi ya ha fusionado. Nada mal, nada mal. Vamos a ver si logramos hacer... Vamos a quitarnos este lanzadardos porque no quiero que me esté desde lejos fastidiando la vida. Conseguimos aquí otro. El Primo no me compensa pelearme ahí, creo yo. Muchas veces no es conveniente, o es muy early, o no interesa pelearse, y la combinación que tengo tampoco es muy allá. Necesito algo que dañe a distancia. Vamos a ver si conseguimos un Colt. Me hubiese venido bien ese Duende, pero iba a aumentar el coste de los cofres. Vamos a ver qué nos depara esto. Mira, curación... Joder, macho. Qué buena suerte. Vamos a coger el Bárbaro. Aunque puede haber cogido otro Mercader. Sería bueno el Mercader. A ver si nos da dos gemas, uno por cada Mercader. Mira, vamos a coger a Bo, que necesito daño a distancia. Y aún encima hace buen daño a los monstruos. Aunque en la imagen ponga a los de metal, yo creo que son todos. ¿Vale? Nos ha dado... ¿Hay otra gema? ¿Puede ser? Es que claro, tampoco... Dynamite para el daño a distancia. No he visto ni un hechizo, que también tengo el objetivo de los hechizos. Sigo con ello. Estoy grabando un vídeo detrás de otro. ¿Vale? Buah, con mega paso. Por completo, de enfrentarme ahí. Necesitaría ir al centro a conseguir cositas. Tenemos ya para cofre. Vamos a abrir este cofrecito de ahí, de la derecha. Y tampoco estoy consiguiendo la reina arquera. No he tenido esa suerte. Mira, yo creo que te deja tirada la gema ahí, sin más. Ya tenemos esto. Pues voy a escoger a Pam. Que nos cure. Perfecto. La torreta, cada vez que te cura, se va perdiendo vida, ¿no? Por cada... Mierda. Justo me ha quitado mis gemas. Por cada vida que te recupera, va perdiéndose, ¿no? Estaría guay ahí el Dynamite para todos estos. Vamos a estos. Hemos pasado de cuarto a sexto en menos de un segundo. Quinto, sexto, quinto, quinto. Cuarto. Finalmente cuarto. Y eso que tenía mega este último. Pero es lo bueno que tiene el Dynamite. Que golpea en área. Y se nota. ¿Vale? Lo que sí. Vamos un momento a la tienda. Para abrir aquí cofrecitos. No voy a coger ninguno de estos. Igual me hubiese interesado si me saliese el Mercader. Pero bueno. Vamos a invertir 6.000 de orito en cofres. ¿Vale? Y vamos a intentar abrir estos tres cofrecitos en las siguientes partidas. Tierras, polvo, orientas y fusión inicial. Me gusta el bárbaro de elite para empezar. La verdad. A ver. Pues vamos a coger esto que nos va a dar mucho orito. Para empezar. Este ya se viene para aquí. Vamos a coger más orito. Y conseguimos aquí más. Bo. Sin duda. Bo. A ver. Tú. Hay que proteger a este. Uh. Una brujita. Nos viene muy bien la brujita. Ahora. Objetivo. Un primo. O algo que tanque. Vamos a coger este orito. Los esqueletillos haciendo su labor de molestia. Vamos a conseguir otro bo. Pero no mola, eh. No mola nada. El no tener un tanque. Bueno. Los esqueletillos molestan. Pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. A ver. Vamos a coger esto. Eso. Qué mala suerte. Tiene que salir un corazón. Orito. Esto. Y. Y. Joder macho. Pues vamos a fusionar a. A este. Nos da mucho oro. Y ya lo tenemos aquí a modo tanque. Y nos quedan cinco moneditas para otro cofre. Y a ver si fusionamos a Bo. Como nos salía ahí. Y nos salía todo más barato. Mira ese. Tenía miedo. Porque sabía que podíamos con él. Fusionamos a Bo. Es que Greg como tanque. Tampoco te creas que. Vamos a quitarnos a este. Sale el lorito. Sale una bomba. No. No me interesa aquí pelearme. Me va a debilitar él. Se escapa. A ver. Tampoco quiero perder a la bruja. Que me hace muy buena labor los esqueletillos. Conseguimos esto. Y a ver si conseguimos a Pam. Pam. Justo lo que os estaba diciendo. Nos curamos aquí. Perfecto. Conseguimos esto gratis. Pues vamos a ir. Con esta. Porque así nos da el osito. Que también puede tanquear. Vamos con el médico también. Y aquí ahora. Tenemos doble curación. Podría ser bueno para nosotros. Enfrentarnos todo el rato a jefes. Mira. Aquí esto. Para conseguir gemas. Tampoco hay que ser tontos. Hay que esquivarlos un momento. Se mete en nuestro área. Y nos lo bajamos en un pincho. En un pinchito. Vamos a este. Como el médico nos va curando. Y Pam. Cada vez que abrimos. También. Otra Pam. Igual hubiese sido bueno. Y aquí la he lanzado muy mal. Otra bruja. Para que saliese ahí. Buenos esqueletillos. Gerudo. Mira. Contra Gerudo me suena haberme enfrentado otro día. Conseguimos nosotros la llavecita. Pues vamos con esta. No, 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 no. El Kaiju. Kaiju. Oye. Baja. Increíble. Baja increíble. Y con. Fuá. Increíble. Como ha bajado de rápido. Nos ponemos segundos. Muy bien la curación de Pam. Al principio. Cuando la conseguimos. Que justo nos curó. Lo que necesitábamos. No hemos usado muchos. Muchos hechizos. Creo que. Un par de bombas. Uno de. De hielo. Y ya está. Un. ¿Cómo se llama esto? Un cañoncito. Veis. Al final. Vamos. Nos quedan 30. Por conseguir. A ver si nos sale. El. El de recompensas. A go go go. Hechizos a go go. Perfecto. Nos viene de lujo. Porque. Voy a estar todo el rato lanzando. Y a ver si consigo los 30. Que necesito. Y ya conseguimos ese nuevo hechizo. Vamos a empezar con. Lo siento mercader. Pero vamos a empezar con bo. No ves aquí. Pum pum pum. Lo lanzamos. Vamos a conseguir ya esto. Otro bo. Me da igual que tenga la furia. Uh. ¿Por qué? Ah. El rey bárbaro te da. No me lo puedo creer. Qué mala suerte tío. Otro bo. Vamos a poner aquí un cañoncito. Vamos a esto. Gallinita. Lo siento mercader. Me vienes bien. Me vienes bien pero. Necesito velocidad aquí. Necesita velocidad. Y ahora venga. Vamos a coger el mercader. Ahora sí. Venga. Aquí hechicito. Que nos debilita esto rápido. No. Ah. Necesito 15. No es poquito. Vale. Bombita aquí. Y ya nos quitamos esto del medio. Y conseguimos. El orito. No le he dado a los dos árboles. Fallo mío. Vale. Vamos a coger a Bo. Dynamite es muy bueno. Pero todavía no. No lo necesito. Médico. Que nos vaya curando. Y necesito aquí otro cañoncito. Genial. Vale. ¿Estos nos dan oro? Congemos esto. Otro mercader. Nos vamos a curar. Hay que aprovechar los hechizos a gogo, tío. Que... Casi. Doble curación. No. Nos quita, ¿no? Dynamite. Vamos a lanzar esto para cuando vuelva. Aquí. Que nos haga la vida más fácil los cañones. Otro médico. Vamos a poner esto aquí. Conseguimos orito. Vamos a lanzar esto. No sé cuántos llevo, pero llevo unos cuantos hechizos gastados. Dynamite. Necesito un primo, pero vamos a la botella. No un primo, sino la fusión de un primo. Para que nos tanque el mercader. Nos pueden venir bien. Hechizo. Furia. Se ha cagado. No sé por qué. O parecía que se había cagado. Dame aquí algo bueno. Buah. Pues la gallinita. Opinamos igual, chaval. No, sextos, ¿eh? Una caca de la vaca. Sextos. 35. Me debilita. No. No sirvió de nada. Más que para gastar ahí... Sextos, ¿eh? Más que para gastar hechizos. Que es un poco también el objetivo. Me da igual esto. Un mercader. Y estemos a tres. Vamos a ver si lo conseguimos. En esto. Y conseguimos el hechizo de reducción. La verdad, duos dinámicos. A ver, empezar con... Los duendes no está mal. Pero vamos a empezar con los mercaderes. Venga, ya que son dos. Los traders. También mala suerte que eso que estaba escondido. Fuese un corazón. Vamos a cogerlo. Ya que estamos. A ver. A ver. Vamos a coger otro mercader. Ya que estamos. ¿Me darán más gemas cuantos más mercaderes? Esa es mi gran duda. ¿Cómo nos da gemas? Sí parece que nos da más... Más gemas, ¿no? ¿Cuántos más mercaderes? O fue solo impresión mía. Vale, vamos a coger esto. Otros mercaderes. Se tiene que fusionar. Y nos venimos aquí ya. Directamente. El cañoncito. Nos falta solo un hechizo, eh. Aquí estamos. No, 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 no. No. Un Kaiju ahora es un poco arriesgado. Pero bueno. Vamos primero a por el de atrás. Que conseguimos los... El orito que necesitamos para... No. Kaiju, vete por ahí. Selly. No, 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 no. Cuando ya hay mucho lagarto que viene. Mucho parásito. Es mejor escapar. No, tío. Me debilitaron a... Alguien. No. Un listo. Un listo calisto. Dynamike. Nos vino bien el Dynamike ahí. Me debilitaron. Ah, qué rabia. Y aún encima no consigo el hechizo, tío. Y me faltaba. Sexto. Lo he jugado mal ahí. Porque me puse demasiado pronto con el Kaiju. Demasiado pronto. Abrimos esto. Especial. Tío, me podía asistir un montapuerco. Ah, no. Pues sí que he conseguido esto. Reclamamos el hechizo de reducción. Vamos allá. Y conseguimos aquí un nuevo hechizo, ¿vale? De reducción. Y yo creo que es un hechizo lo del horno. Pero bueno, ya en otro vídeo lo descubriremos. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.